¡Suscríbete! Me preparé al 100% y pues la verdad hubo mucha competencia, pero pues bueno, el esfuerzo dio resultado. Oye, ¿cómo sentiste la preparación? ¿Muy difícil, muy dura? Es difícil, la verdad, pero como le repito, vale la pena. Al final yo creo que todo el esfuerzo tiene su recompensa. Oye, pero no nos dijiste, ¿cuál es tu nombre completo o fuerte? Isabel Barrera. Isabel Barrera. ¿Cuánto tiempo tienes preparándote? Dos meses. Tengo año y medio en el gimnasio, pero para la competencia, dos meses. ¿Y quién te motivó a venir a competir? Mi entrenador y nutrólogo, Federico Bolsero. ¡Excelente! Fíjate que tuve una oportunidad que me invitó a su evento en Centauros, pero no pude estar con él, pero mandame un saludo y dile que gracias por mandar este tipo de competidoras tan increíble. Agradecemos de veras nuestros datos y te levanto la mano. Felicidades. Campeona, mil por ciento. Esto es para Mostremanía y para la revista Físico y Fitness, que seguramente saldrás tú como dina ganadora. Posa sola. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!